Rara, pan, pan, chururururrupa-pan, pana, pan, pana, pan, 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 pa Hola, choninos Choninos y choninas Bienvenidos a este nuevo gameplay De su servilleta choninesco ¿Quién está en el chat? Vamos a ver quién ya se encuentra por aquí ¡Ah, ya se encuentra el buen furro viendo el directo! ¡Uy, van llegando muchísimos más choninos! Y nosotros nos adentramos al reino de los fogones, porque continuamos nuestra aventura en Mario Odyssey. Ok, ¿habrá en el reino de los fogones? ¿Habrá fuegos o qué? ¿O de qué se trata esto? Bla, 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 bla. Mi no entender. Justo acaba de llegar Munix. Pablito García ya está por aquí. MSM022 se dice A. Leonard Juárez dice Hola, Chon. Spider-Man trucho. Trucho, trucho, merindrucho, estrucho, borifucho, estrucho. El papu también está por aquí. Skibidiman. Ya están llegando todos, ¿eh? ¿Eh? Parece que Bowser quiere hacer su brindis con la bebida evocadora. Ah, ok, ok. Eso quiere decir que ahora Bowser viene aquí a los fogones a robarse la bebida, ¿no? Ajá, vamos a ver qué aprendemos del reino de los fogones. ¿Qué dice? Que es un reino famoso por su guisado exquisito. Ah, ya quiero comer, ya me dio hambre. Eso sí me da hambre. Sopita, guisado, de lo más esquiciado. Oh, ¿eh? ¿What? ¿Ven el barco? ¿Un barco flotador? Oh, my God. Oh, de veras que traemos nuestro trajecito de marinerito. Los que vieron el capítulo anterior se darán cuenta dónde lo obtuvimos. Y si no lo has visto, te recomiendo que pases a verlo. Ey, desde aquí ya estoy viendo moneditas. Ajá, dice que los brodals. A ver, vamos a tirarle a esto. Moneditas para chon. Ah, moraditas, moraditas. Oye, pero ¿podemos agarrar eso? O sea, si nos tiramos ahí nos pasa algo o no. A ver, vamos. ¡Oh, sí nos pasa, sí nos pasa, sí nos pasa! Oh, my God, chon. Pero entonces, ¿cómo puedo pasar ahí? ¿Será que tengo que agarrar algún bichajo de estos de los que...? A ver, ¿agarramos esas moneditas? Ah, hay unos bichos que pueden meterse a eso morado, ¿no? A ver, tú, chef. Ven para acá, me vas a servir para... ¿probamos a ver si se mete? ¡No, no, 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 no se mete, no se mete el chef, no se mete! ¡Cuidado, chon! Estamos calcinados. Calcina, dirijillos. Ok. ¿Sí llegamos o no llegamos? Vamos a intentarlo. ¡Hurra! Llegamos, llegamos. ¡Jitomates enojados! ¡Jitomates a la boloñesa! Ahora entiendo por qué se llama el reino de los fogones. Por estos mirones. ¡No, no, 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 no! ¡El elote! ¡El elote nos va a llevar! ¡Oh, my God! Creo que aquí no necesitamos estos compatriotas. No, a ver. Soltamos a estos compatriotas. ¡Y nos vamos! ¡Huye, chon! ¡Huye, huye, huye! Oye, allá hay algo, ¿eh? Allá se ve algo. Pero, 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 ¿cómo vamos a llegar hasta allá si no podemos pasar? ¿Será que tenemos que agarrar el elote? ¡Sentonazo! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Ah, sí, le podemos caer encima! ¡Oye, pero esa cosa arroja lava! ¡Oh, oh, oh! Si le caemos encima al tomato, nos ensucia el lugar de lava. ¡No puede ser, choninos! ¡Estamos comentando muy mal! ¡Ay, va a ver la chala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que era mi mamá! ¡Vamos! A ver, ¿esto qué hay? ¡Monedita! Bueno, son monedas normales, ¿no? Yo pensaría que son este... ¡Energy lunas! A ver acá. Oye, ¿esta sal se limpia o no? ¿Sal para chon? ¡No, no sale! ¡No sale para chon! A ver, pensemos bien, choninos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Dice, ¿te puedes hacer la bola de lava? ¡Me puedo hacer la... ¡Ah, el tomato! ¡Ah, bien, Matías Cárdenas! ¡Muchas gracias! A ver, vamos a hacernos el tomato. Saltamos por aquí. ¡Tú, tomatoide! ¡No me puedo hacer el tomatoide! ¿De qué me estás hablando, Matías? ¡No, muy mal, muy mal! A ver, los leo. ¿Qué dicen en el chat? Antonio dice, hola, chon. Carola dice, hola, chon, el loco chon. Leonard Juárez dice, ¿me saludas, chon? ¡Claro que no, Leonard! ¡Sólo te mando un pañal sucio con tomate radioactivo! ¡Ajá! ¡Nadie me dice qué tengo que hacer! ¿Cómo puedo entrar a la lava morada? ¿Con el elote? ¿A dónde están mis salvadores? ¿Cuánto más los necesito? A ver, vamos a continuar. Bueno, este compatriota ya vimos que no lo podemos tomar. Lo desintegramos en este lugar para que no nos estorbe abajo, ¿vale? Aquí. ¡Uy, cuidado, cuidado! Y supongo que... ¡Ay! Mi no entender, choninos. Agarra las monedas para más adelante. Dice Ricardo Gutiérrez, reto a Dariel a una pelea de taekwondo, pero soy de Monterrey. ¿Eso te enseñan en el taekwondo a pelear? No, amigo, eso es para defenderte, pero para defenderte de no buscar problemas. ¿Cómo vas a ir por la vida buscando problemas? A ver con quién te enfrentas. ¡Ah, por Dios! Esos papás de ahora. Con una bola de fuego, chon. Con una bola de fuego. Con una bola de fuego. Sacamos primero todas estas moneditas. ¡Esa bola de fuego! Vale, vale, vale. ¡Brinca! ¡Eso! A ver, ¿quién fue el que puso con una bola de fuego? ¡La cueva del gamer! ¡Muchas gracias, la cueva del gamer! ¡Ding-dong! ¿Podemos salir de aquí? ¡Oh, no, 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 no! A ver, no puedo sacar la bola de fuego. ¿Será que tengo que caer sobre esa lava? Pero no llego hasta allá. ¡Oh, ya estoy entendiendo! A ver, jitomatoide, amigoide, ven para aquí, soy de... Ven, 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 para acá, para acá, para acá. Aquí, aquí. ¡Ay, amigo! ¡No te muevas tanto! ¡Espera! ¡Ahí! A ver si llego, ¿eh? ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Para acá, para acá! ¡Eso! ¡Saltar! Dice correr. ¡Ajá! A ver, saltamos de aquí para acá. ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, funciona, funciona, funciona! Y a la orilla, ¿no? Mejor aquí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajúa! ¡Bien, eh! Estamos avanzando, choninos. Y eso es muy bueno. Vamos a lo que dejamos en la parte de atrás, que eran las moneditas, moneditas moraditas. Para más adelante, me dijeron. Para cuando necesitemos comprar lo que son los atuendos, los atuendos de Mario. Subimos por aquí. Aquí no hay nada. ¿Dónde estaban las monedas, choninos? ¡Oh, no! Estaban hasta el otro lado. ¿Y cómo se supone que voy a llegar hasta allá? ¿Será que paso por aquí? A ver, pasamos por aquí. ¡Hay un camino por aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Ok, Magee! ¿Por acá? ¡Ah, ok! Aquí gastamos nuestra lava. Y ahorita tomamos la otra. ¡Bien, chon! ¡Eres un genio, chon! No sé qué haría sin chon, loco chon. ¿Por qué este amigo chon? ¡Ay, cuidado! ¡Ah, pensé que era una bola de lava! ¿Vieron eso? Pensé que era una bola de lava cayendo en mi cabechuchi. Subimos por aquí. ¡Ah, aquí son manzanitas! ¡Manzanitas moraditas! ¡Oh, Dios! Pero sí llegamos... ¡Ah, sí! ¡Sí hay camino! ¡Sí hay camino! ¿Y en la parte superior? ¿Habrá algo hasta arriba? ¡Sí hay, no! ¡Ah, no! Pero solo es sal. Solo es sal. Bueno, agarramos nuestra bola de lava. Este. Y avanzamos hasta los corazoncitos. Las manzanitas moraditas. ¡Ja, ja, ja! ¡Chon el genio! ¡Ja, ja, ja! Bien, ahora sí lo dejamos aquí. Y avanzamos normal, ¿no? Bien, choninos. Muchas gracias. Con ustedes y con su gran ayuda vamos a avanzar y nos vamos a acabar este jueguillo chafa. Pasamos por aquí. ¡Ah, ah, ah! Espera, espera. Oye, tranquilo. No me molestes. No me molestes que yo no te molesto. O te echo a mi amigo el karateka. ¡Ja, ja, ja! Si me molestas, te echo a mi amigo el karateka. A ver, por aquí, por acá. Bajamos aquí. Y... Agarramos nuestra bolita de fuego. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? Sí, sí llegamos. Bien, 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 choninos. Aquí la gastamos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? ¡Oh! De frente tenemos a los hermanos Brodals. No se atrevan a venir porque chon los derrocará. Los hará trizas junto con el amigo karateka. Creo que ahora no voy a soltar al amigo karateka toda la noche. No, chon, no se has llevado, chon. ¿Qué vas a enseñar a los choninos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jijiji! Nos robamos casi todo el guisado exquisito para servirlo en el banquete nupcial del jefe. ¿Quién es su jefe? No me digan que Bowser es su jefe. No puede ser. En cuanto acabe contigo, regresaré al volcán para comerme lo que quedó. Se me hace agua en la boca. ¿Ustedes creen que va a ser tan fácil? Yo no lo creo. ¡Ah, con que vienes el azulito, eh! Vas a ser divertido. Vas a ser entretenido. ¡Ah, limpiamos, limpiamos, limpiamos! ¡Limpiamos, limpiamos, limpiamos! ¡Le quitamos el sombrerito! ¡No, no, 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 chon! ¡Cuidado! Cuidado, 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 cuidado. Necesitamos corachón, choninos. Necesitamos un corachón. Este, este. Otro corachón, por favor. Por el amor de chon, por el amor de chon, que salga otro corachón. Oye, qué pro, eh. ¡Allá, allá, allá! Corachón para chon. Corachón, corachón, corachón. ¡Eso! Ahora sí, vente para acá. ¿Qué te crees? Muy karateka, eh. Pues te doy en la cabichuchi. Métete con uno de tu tamaño. Así sí que sí. Ahora vienes para acá. ¡No! ¡Ah, ah, ah! Capi es súper poderoso, eh. Más poderoso que mi amigo el karateka. A ver. ¡Limpiamos aquí! ¡Limpiamos allá! ¡No! ¡Cuidado nos caía casi, casi! ¡Tómala! ¡Le quitamos el sombrerito! ¡No se escupió! ¡No puede ser! ¡A escupidas no se vale! ¡Pero cállale, chon! ¡Uh! Estaba en un tremendo buque. No me dejaba brincar. Estaba brincando, brincando, brincando. Pero le daba en su mano. Y luego me pisaba con el pie. Y luego me pisaba con la cabeza. Sí, chon. Ya lo vimos. Tranquilo, tranquilo. Necesitamos, corajón, choninos. No hay, no hay. Esa energía luna nos regenera, ¿no? Espero que sí. ¡Sí puedes! ¡Ja, juu! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que se puede, choninos! Bien, ¿eh? Lo hicimos bien. Oye, ¿todo lo llevamos 14 likes? Dejen su like si quieren que nuestro amigo el karateka se tire una patada en el aire. ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestro amigo Kung Fu, ¿vale? Si dejan todo su like. Somos 46 choninos en línea. Nuestro amigo Kung Fu Panda se tira una patada en el aire, ¿vale? ¡Sí, chon! Vamos con 14 likes. ¿Quién es el siguiente like? ¿Quién es el 15? ¡Vamos con el 15! ¡Ya tenemos el 15! ¿Quién dio ese de 15? Fue Melina Lara Castillo. Y MSM ya dejó su like. ¡No, no lo has dejado! ¡Bam, bam, Neville y sus amigos oficial! ¡Vamos, bam, bam! ¡Deja tu like! ¡Ah, ya dejó su like! Entonces tú fuiste el número 17, bam, bam, porque ya subimos a 19. ¿Quién da el otro like? ¿Quién pone el otro? ¡De un caratazo, tío! ¡Llegamos a 21! ¡Mira nada más! ¡Hemos roto tablas! ¡Hemos pegado con la cabeza! ¡Hemos pegado con el pie! ¡Damos dos brincos de giro! ¡Y caemos de pie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se ve muy cute la Energiluna? ¡Sí! Yo pensé que se veía así como cuando ya has agarrado una antes. Pero se ve como gelatinosa, ¿no? ¡Me gustó, me gustó! ¡Bien, Alexita! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar, choninos! Porque el camino es largo. Y yo quiero llegar a ese bocado. ¿Eh? ¿Este nos lanza? ¡Ah, puropa! ¡Ah, sí, nos lanza, nos lanza! Vale, entonces los tenedores nos lanzan. ¡Hey, amigo! ¿Tú tienes algo que decirme? ¡Bienvenido al monte delisubio! ¿Delisubio? ¿Como delicioso? Delisosio, delisucio, delisucio, delisucio. ¡Sí, pañaludos, chuscio! ¡Hogar de los mejores sabores del mundo! ¡Ah, no! ¡De delicioso, ¿no? Sí, porque si son sabores y los mejores sabores del mundo, pues tiene que ser delicioso. Me encantaría enseñarte el lugar, pero, como podrás ver, la cosa está que arde. ¡Oh, sí, es cierto! Yo me quemé, me quemé hace rato. De hecho, morí calcinado. ¿Y tú, amigo? ¿Quieres bailar? ¡Ese pajarraco salió de la nada y se está adueñando de nuestra olla! ¡Oh, el pajarraco laco, escarepaco, es taco! ¡Es el pajarraco Paco, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajua! Y justo cuando íbamos a preparar más del guisado exquisito, todo el mundo lo estaba esperando. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tengo hambre, choninos! ¡Y quiero ir por ese pajarraco Paco, esaraspaco, manco! ¡Porque me lo quiero comer! ¿Tú qué dices? El guisado quedará arruinado. ¡No, no, no! ¡No arruinemos los guisados! A ver, ¿qué hay aquí por escondidocho? ¡Para chonosco, escoosco! ¡Tú, ya me... ya te leí! ¡No me quites más mi tiempo! ¡Aquí! ¡Este! ¡Eh, carachon, chon, parachon! ¡Ahí hay un caldero, eh! ¿Qué onda, me meto o qué? ¡Ahí hay sopas! ¡Sopas, deliciosas sopas! ¡Oye, no, pero las pateo! ¿Qué onda? ¡Ah, 11, 12! ¡Ah, no, son de los estos! ¡Oh, botan para todos lados las sopas! ¡Oye, qué divertido! ¡Qué divertido que se pueda manipular todo esto! A ver, tú... ¡Quitamos de aquí! ¡Tú quitamos de acá! ¡No, bueno, chon, paratínale! ¡Y por allá! ¡No, no, no nos dio nada! ¿Del otro lado? ¡Frua! ¡Rra! ¡Prua! ¡Eso, eso! ¡Eh, encontramos más manzanitas deliciosas! ¿La sal se podrá quitar? ¿O será solo para sazonar? ¡Ay, sí, sí! ¡Yo quiero espatear! ¡Con una patada de karateka! ¡Azteca! ¡Mueca! ¡Antreca! ¡Linéca! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Saliaron volando para todos lados! ¡Uh, jo! ¡Uh, doble brinco! ¡No, no tengo doble brinco! ¿Qué pasó, chon? ¡Llegamos hasta acá! ¡Eh, manzanitas! ¡Manzanitas para chon! ¡Panecito para chon! ¡Corachón de melón! ¡Ajá! ¡Ah, moneditas! ¡Moneditas por todos lados! ¡Moneditas por doquier, no? Un día haré una canción que se llame ¡Moneditas por doquier! ¡Porque vengo desde antier! ¡El perro de Gauss me ladró! ¡Eso me asustó! ¡Los tenedores me dicen que vaya a ver! ¡Porque va a llover! ¡Él me quiere echar dentro del sazón! ¡Porque ya creyó que soy jitomatón! ¡Yo le digo no! ¡Amiguito no! ¡Yo solo soy un simple bueygotón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú qué dices? Oye, si encuentras nabos, agrégalos a la olla No importa si son dorados De hecho, es mejor si son dorados ¡Ah! Estos que he estado reventando ¿Pero cómo los agarro? ¿Cómo lo agarro, choninos? ¿Esos son los nabos o no? Check point ¿Esos son los nabos? ¿Puedo agarrar esos o no? ¡Los nabos! Esos no eran nabos Eran como frijoles, ¿no? ¡Esos son los nabos! ¡Estos son los nabos, choninos! ¡Bien, bien, bien! Sujetamos con la Y Y lo llevamos Ok, ok Los frijoles son monedas Estos son los nabos Y lo arrojamos Los dorados son mejores, ¿no? ¿Y de dónde sacamos los nabos dorados? ¡Ah! Este justamente Muy bien, muy bien, muy bien ¡Vamos bien, choninos! ¡Nos vamos entendiendo! ¡Lo vamos logrando! Lo arrojamos hacia adentro ¡Dos! ¡Ey, energiluna! ¡Energiluna! ¡Para chon! ¡Ajú! Echamos el otro, ¿no? ¿Para que no se quede ahí solito? Es blanco, es blanco ¿Qué será? Que cada vez que arrojo un dorado Me da una energiluna ¿El caldero? ¿O solo era uno? ¿Monedas? Sí me da A ver, de este lado ¡El cotorro loco! ¡Ey, cotorro, cotorro, cotorro! ¿Tú qué tienes que decirme? ¿Cuál es el secreto que buscas? ¡Oh, yo lo conozco! ¡Oh, sí! ¡No puedo decirte! ¿Dónde está? ¡Perro! ¡Te daré una pista! ¡Cotorro, cotorro! ¡Carrera TikTok! ¡De los fogones! ¡Está bien escondida! ¡Y no se asoman ni de día! ¿De dónde hay que ser de noche? ¡Ve y encuéntralo, pío, pío! ¡No, eso no dice pío, pío! ¡Los cotorros dicen cotorro, cotorro! ¡Ja, ja, ja! En realidad no dicen cotorro, cotorro Se les enseña a decir cotorro, cotorro ¡Ja, ja, ja! Pero no es que digan cotorro, cotorro ¡Cotorro, cotorro, chocotorro, mocotorro, estor... borro! ¿Tú qué dices, amigo? ¡Oh! ¡No, venimos de allá, no! ¿Venimos de allá o de acuyar? ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Ves ese trozo de carne? ¡Ja! ¡No sé por qué! No sé por qué, no sé por qué pregunto Si salta a la vista Por suerte, el pajarraco ese no es tan agusado Tan agusado Pero seguro que no tarda en verlo Y cuando lo haga ¡Se lo va a robar! Y lo dice temblando ¡Te ha puesto lo que quieras! O sea, si el pajarraco va hacia aquel trozo de carne Se lo lleva, ¿no? ¿Y de qué forma nosotros podríamos ganárselo? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No me tires tus sartenes! ¿Ya vieron ese compatriota? ¡Oh, my God! Tendríamos que bajar ¡Ok, ok! ¡La bola de fuego! ¡Uy, pero, pero! ¡Agarrala, Chon! ¡La bola de fuego para Chon! ¡Ah! Le tiro del otro lado ¡Ok, ok! Agarramos todo esto de por aquí ¿Podemos huir aquí? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Podemos, podemos Pero no podemos pasar por aquí Ok, entonces es del otro lado, Choninos ¡Allá está el checkpoint! ¿Qué? ¿Primero checkpoint? Pero ya no podríamos subir ¿Están de acuerdo? Tendríamos que ir hasta allá ¡Ah, no, sí! Pues de todos modos Acá hay energilunas ¡Oye, checkpoint! Y luego fuego, ¿vale? ¡Vale! ¡Bien, Chon! ¡Checkpoint! ¡Fueguito para Chon! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por dónde vas a salir? ¡Va cambiando de área, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Eso! ¡Fueguito para Chon! Agarramos el manzanón ¡Loco, Chon! ¡Pero agárralo, Chon! Ok, bajamos por aquí Escalamos por acá ¿Qué es eso? ¡Ah, son de esos bloques Que no sabemos qué, ¿no? ¡Oh, my God! ¡A ver! ¿Alguien del chat Sabe qué se hace con este bloque? ¿Qué? Las amigas gamer Dice ¡Qué chistoso es Mario Fuego! ¡Sí! Se ve kawaii Se ve kawaii Si se puede subir con un salto Lo ya subimos Ya subimos Es más adelante para pasar Y yo sé por qué Ya me he pasado Mario Odyssey Como tres ¡Ay, sí, Juaní, juegos! Oye, Juaní, juegos Pero este bloque Ya que te has pasado tantas veces El Mario Odyssey ¿Qué se hace con este bloque? ¡Ajá! En el video de los Skibidi Daniel dijo que el Skibidi Con patas Era un parásito Pero es una araña Toilet Porque los parásitos Tienen cuatro patas Y las arañas Tres patas Entonces es una araña ¡Ah, buen dato! Yo le aviso Bien, gracias Antonio Cierto Solamente tenía Las dos de enfrente Y la trasera Entonces esa es una araña Y los parásitos Son los que Salen con sus cuatro patas De hecho salió en el capítulo 56 Me parece Chicherto Eso chicherto Nunca he jugado Mario Odyssey Dice Melina Ok, pero aquí vamos a aprender Dice No, ese no se puede hacer nada Vale, vale Gracias, Juanín Gracias, Juaní, juegos Ahí Lo agarramos Y nos movemos de aquí Porque con ese no se hace nada de nada Lo dijo a un experto Aquí hay tres manzanitas moraditas Una, dos, tres Tenemos veinticuatro de cien, eh Vamos bien, vamos bien Esto se ve gelatinoso, ¿no? Se ve glorioso Se ve sabroso Se ve como un rico desayuno Escolar, ¿no? Cuando te manda tu mami así de lunch Una gelatinita moradita Rosadita a gusto Para la hora del recreo Compartir con los amigos, ¿no? Allá se ve algo brillante Vamos a lo brillante Vamos a lo brillante Pero acá también había otra cosa, ¿no? Creo que tenemos que escalar por acá Subimos a estos pel... Ah, no, no, no Aquí estaban las otras monedas Vale, vale, vale Que no podíamos pasar No, sí se puede pasar ¿Qué onda? ¿Estamos perdidos o qué? Estamos perdirijillos Choninos Pero salimos bien, ¿no? Porque, miren Brincamos de aquí hasta allá Oh my god Si llegamos o no Vamos, Chon Esto va a ser épico Solo concéntrate con todo tu corajón Vamos a llegar de aquí hasta allá Miren, miren la bola El Mario Fuego, el Mario Fuego Atentos Una Dos Ah, dice que para correr con este Vale, vale, vale Ok Corremos ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! Se logró, ¿eh? Moneditas escondidas para Chon Se lograron ¿Ahora tenemos que regresar por ahí mismo? No, era haberlo dicho antes No hubiera hecho esa locura Bueno, corremos con la Y Y brincamos Corremos con la Y Y brincamos, Chon Así llegamos de sobra, ¿eh? Todo bajo control, Choninos No desesperéis No os asustéis Que todo esto Chon lo tiene bajo control Bien, por poco me había asustado Dije, bueno Se nos salió un poquito de control Pero ya estamos bajo control otra vez ¡Sí, capitán! A ver, aquí salimos Al comienzo del todo ¿Qué pasó ahí? Oye, pero del comienzo del todo Tenemos aquí varias cosas, ¿eh? Tenemos de este lado Moneditas de las deliciosas Que me gustan Para moi Podríamos limpiar esta sal Pero no se puede limpiar O sea, ¿se puede o no se puede? Yo me entiendo, Choninos Sacamos de aquí Lo que hay dentro de aquí ¡Ah, corachón! ¡Chon, parachón! Bueno, aunque no necesitábamos, ¿no? ¡Aquí la energía luna! ¡Esa sí la necesitamos! ¡Woo-hoo! ¡Ah, ja, ja, ja! Pero agárrala, Chon A ver, aquí ¡Ah, estaba hasta la orilla! ¿Ya vieron? ¡Aquí! ¡Ah, ju! ¡Ah, ja, ja! Llevamos tres Llevamos tres, Choninos Tenemos que poner mucha atención ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Ya recorrimos todo esto Ya agarramos todas las monedas Escondidas de ahí ¡Ah, podemos bajar! A ver qué hay acá, ¿no? Que yo creo que es la forma de llegar aquí ¡Ah, solo son monedas! ¡Qué chafa! Yo quiero energilunas O un rábano dorado Vamos por aquí ¡Ah, habrá atajo o no! No, ¿verdad? Tengo que agarrar hacia acá ¡Oye! Y esa señora ¡Ah, cierto! La otra vez me dijo Dariel Que le tenía que llevar a uno de esos compatriotas Para... Para enamorarla ¿No? A ver, tú ¡No, no, no! Espera, espera, espera Todos, vamos todos ¿Alguno de nosotros tiene que enamorar a la señora? No sé quién ¿Quién será el valiente? Aún lo descubriremos ¿Cómo avanza esto? ¿Cómo hacemos que avance? ¡Ay, así, así avanza! Ya lo descubrí, choninos Párate en la orillita, chon Pero no tanto en la orillita Párate en la orejita, chon ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Y cómo llego hasta allá? ¡Oh, my God! ¿Me faltaba uno? ¿Hace falta un compatriota bigotón de estos? ¡Allá está! Vamos a por él ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Cuidado! No enloquezcan No pierdan, choninos Pongan toda la tensión ¡Fuera, jitomates! No los estalles Porque si no, ya no vamos a poder cruzar Y vamos de regreso hasta allá ¡Una, dos, tres! ¡Bincamos! Bien, bien, bien ¡Tú! ¡Te estamos buscando! ¡Te fuiste de fiesta! ¡Chef! ¡Te fuiste de parranda! Ya no nos hace falta otro más, ¿no? No, ya no ¡Vamos ahora sí con la señora! ¡Señora, ya llegamos! ¡Somos todos los que había! Y todos los que sonreían Para enamorarla Para buscar y ganarnos su amor Y que nos deje ver su corazón Gracias Por causarnos tanta emoción Se enamoró Se enamoró del bigotón Ahora sí, adiós ¡Tómala! ¡Jujú! Si los estallos se regresarán Se regeneran ¡Ah, vale, vale! ¡Tómala, Dios! Ya no los necesito, ¿eh? Vamos, hacemos que avance nuestro elote ¡Es más fácil con Mario! ¡Adiós, tomatos! Ahora sí, fueguito para chon Oye, fuego, brinca aquí Ponme atención Fueguito para chon Ahí Bien, 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 bien Avanzamos por acá Subimos por aquí Y continuamos, ¿no? Que habíamos dejado esto de atrás Vale, vale, vale Nos quedamos en la parte ¿Aquí debe de salir una energiluna o qué? Allá hay una Allá arriba ¡Oh, my God! Hay tantas cosas A ver, de este otro lado En la segunda torre Esta es la torre Que veíamos Al subir Al subir Al subir Al segundo nivel ¡Ah, pero hay un espantapájaros! Miren Subimos de este lado Y ahí abajo Encontramos Las manzanitas moradas Y veíamos desde ahí Que se podía subir a esta sal Pero Pero, 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 pero ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, vale, vale Es uno de estos juegos De tiempo Vamos a hacerlo con precisión, Chon Uno, dos, tres Para aquí, para allá, para allá Para cuya De sobra, ¿no? ¡Ajú! Somos unos genios, Choninos Cuidado ¿Dónde vamos a caer? Ah, vale, vale, vale Oye, ya vamos bien, ¿eh? Vamos bien Vamos avanzando Yo creo que ya nos regresamos Al camino normal Que sería este camino central ¿Por dónde tenemos que subir? ¡Ah, no, no, no! ¡Cuidado, Chon! Tenemos que subir Tenemos que subir ¡Ja, ja, ja! ¡No me quiten el piso! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, my God! Es que brinqué Desde allá, Choninos Y no vi Que no había piso Tenemos que usar Los tenedores, ¿vale? ¡Sí, Chon! ¡Ah, la Energiluna Fue donde combatimos Al Brodars, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Nada, nada De nada Y brincamos Ok, esos compatriotas Ya, checkpoint ya Habíamos avanzado mucho Sin sacar las Los secretos de atrás, ¿eh? ¿Hacia acá qué? ¡Hacia acá hay cositas! ¡Ey, aquí está Lo de los disfraces! ¿Compramos o qué? No, no es el de los disfraces Es un juego Bienvenido a las maquinitas La atracción que está Poniendo el nombre De Saltitlán En el mapa No, el que está poniendo El nombre de De Celaya en el mapa Es la La monja La monja que baila En el juego mecánico ¡Tu, tu, 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 ja, ja, ja Un juego cuesta solo 10 monedas ¿Qué dices? ¡Juego! Podrías ganarte una Energiluna ¡Juego! ¡Jaja! ¡Yupi! ¡Diviértete con las maquinitas! Vale, vale, vale Dice Lanza tu gorra Con precisión Para ponerlo En la fila Oh, ya, ya, ya Me voy a entender Me voy a entender Pero tenemos que ver el patrón Corazón Es Es rojo Energiluna Rojo Energiluna Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Rojo Rojo Energiluna Bien ¿Igual es rojo Energiluna? No, ¿verdad? Sí, rojo Energiluna Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Vamos, vamos, vamos Bien, vamos Dos de cinco Dos de cinco Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Rojo No Chon Tardaste No puede ser Chonino Sí, vamos bien Chon Rojo Energiluna Eso funciona, eh Rojo Pero sin tardarnos Chon Ahí Ahí vamos bien Solo uno Rojo Energiluna Rojo Energiluna No Una moneda Quiero jugar otra vez Quiero intentarlo Otra vez Sí Diez monedas Sí podemos, eh El rojo Energiluna funciona Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Vamos, vamos Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Vamos, vamos, vamos Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Este fue el que vayamos Vamos, ahora sí Toda la atención, Choninos Rojo 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 Energiluna Rojo Energiluna Ya, ya no hay falla, eh Ya lo tenemos Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Es más fácil Que quitarle un dulce Un caramelo A un niño Un dulce A un caramelo Sí, Chon Vamos, vamos Rojo 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 Energiluna Rojo 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 Energiluna Rojo No lo veo No veo el rojo Yo me distraje, Choninos No lo veo No puedo encontrar el rojo Ahí está, ahí está Rojo 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 Energiluna Rojo Funcionó, eh Funcionó, funcionó Rojo Energiluna Rojo 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 Energiluna Van a soñar con esa canción, Choninos Bien, ¿no? Uf Me hizo sudar, eh Allá arriba están los Ah, ah, ah Manzanitas, manzanitas Para Chon Yo creo que ya nos alcanza Para comprar la ropa de aquí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en el chat? Nos lanzamos No, hacia arriba, hacia arriba, Chon ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo Chon? Hacia arriba Eso De arriba no hay nada Se te cae la barriga Abajo está el de la ropa Dice, no, no estoy aquí pensando en la inmortalidad del cangrejo ¿Cómo crees? Aquí está el de la ropa Vamos a vestirnos para la ocasión, Choninos Si lo logró, dice Si lo logró ¿Tú qué dices? Bienvenido Oh, nos vestimos de chef De pintores Compramos tenedores como souvenir Oh, el plato de verduras ¿Qué dicen en el chat? Nos vestimos de chef Ya nos alcanza Oh, de pintores Oye, el de pintor está carísimo Solo nos alcanzaría Ya sea para El overol O para El sombrerito El gorrito Chon modo A la moda ¿Qué dicen? ¿El chef? ¿O el pintor? Skibdy Man Dice chef Melina Dice chef Karina Dice chef Un fan de videojuegos Dice chef Wendy Juegos Dice chef Matías Cárdenas Dice chef Vale, vale Vámonos de chef Todos dijeron ¿Qué de chef? Lo compro y me lo equipo Bien, bien, bien Ahora el gorrito Ahora vamos por el gorrito Este Lo compro y me lo equipo Nos sobraron 23, eh ¿Nos los gastamos O los guardamos? Los guardamos, ¿no? Vale, vale Ya nos vamos bien, eh Ya vamos de chef Chef a la moda Modo chon Modo chef Ahora sí Le tiramos nuestro gorrito De chef A la pelota A la pelota de fuego Y tendremos que escalar ¿No? Entre estos Ok Brincamos por aquí Agarramos todos los aros Por allá Brincamos hasta este lado De Aku ya ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Hacia allá tenemos que ir ¿No? No, de allá venimos Checkpoint Entonces A la torre A la torre Subimos a la torre Agarramos los chef ¡Ey, compatriota! Somos chef Somos compañeros chef Oye, pero déjate agarrar ¡Eso! ¡Tú! ¡El otro! Ven para acá Te necesito ¡Eso! ¿Si llegamos? No, no llegamos Quizás no los necesito ¡Adiós! Entonces ¡Ay, hay muchas manzanucas Lucas Ahorita vamos por ellas Recuerden que hacia nuestra mano derecha Hay muchas manzanitas Aquí hay más manzanas Tres más Para Chon ¿Y esto? ¿Una mantequilla? ¿Un queso? ¿Con qué nos comemos ese queso? ¡Choninos! ¿Se podrá? Hasta arriba hay rábanos, eh ¿Pero ese queso? ¡Ah, con fuego, no! ¿O arrojo mi gorrito? ¡No! ¡No, Chon! ¡No, no, no! ¡Dice! ¡No! ¿Cómo quitamos eso? ¿Cómo quitamos el queso? Si me como el queso Se me atora en el pescueso Si me das un hueso ¡Ah, no! Creo que no se quita Porque, miren, aquí está esto Y si no, también se podría quitar eso ¿O puedo agarrar este amigo? ¡Lo puedo agarrar! ¡Lo puedo agarrar! ¿A poco puedo quitar esto? ¡Ah, lo puedo quitar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Chon! ¡Bien, Chon! Estoy usando el 1% De mi capacidad ¡Choninos! Eso tenemos que reconocerlo Entramos aquí Lo suelto, ¿no? ¡Adiós, amigo! ¡Gracias! ¡Ahorita te uso! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, con un monstruo Que tira sartenes! Dice Mateo ¡Muchas gracias, Mateo! ¡Bien, bien, bien! Lo descubrimos, ¿eh? Este amigo también, ¿no? ¿Lo usamos o qué? Monstruo de tira sartenes ¡Brinca bien curioso! ¡Ja, ja, ja! Le tiramos a este amigo Le tiramos a este otro amigo ¡No, cuidado! Oye, pero esto quita el camino, ¿eh? Descubrimos, ¿no? Vamos descubriendo de poco en poco ¡Ah! Tenemos que encontrar las lunitas estas ¡Va, va, vale, vale, vale! Milla a entender Y las encontramos con este changuito Bueno, este changuito Que parece tortuga ¡Ja, ja, ja! O esta tortuga que brinca como changuito Oye, quitemos este... A este erizo, ¿no? Ese erizo Es peligroso ¡Es peligroso! ¡Peligroso! Oye, estoy tirando muchos sartenes Solo a lo loco Aquí debe de haber una, ¿no? Porque allá abajo hay base ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No hay, no hay! ¡Mayday, Mayday! Aquí, aquí está, aquí está ¿Ya vieron? Oye, pero entonces Primero quitamos todo, ¿no? ¡Sartenazos para todos! Al por mayor Oye, qué pro Qué divertido, ¿eh? ¿Arriba hay algo o no? ¡Mira arriba! Se te cae la barriga ¡Mira abajo! ¡Te tiro un gargajo! ¡Mira a un lado! ¡Quiero un helado! ¡Mira al otro! ¡Ya hizo corto! ¡Mira de frente! ¡Ahí, ahí! Hay dos energilunas, ¿no? Bueno, esta es de las normales Entonces, ¿también la otra es de las normales? ¿Este amigo brinca mucho o qué? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vamos a por esta otra ¡No, cuidado, cuidado, John! Ahí es la salida ¡Ah, de este otro lado, no! Brinca aquí Rompemos todo esto Arriba Abajo Ya solo quedan dos, ¿no? La que vimos allá encerrada Ya nos quedamos sin camino, ¿eh? Peligro Peligro, John El camino, el camino Bien, bien, bien Uy, ahí la pantalla ya se nos estaba como... ¡Ahí debe de estar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya solo queda una! La que vimos abajo de... ¡Ahí, ahí! Acá abajo, ¿no? Abajo, relajo Eres un relajo, John Ahí estamos ¡Energiluna para John! ¡Uh! Bien, Johninos Vamos avanzando Easy peasy Esto es más fácil de lo que pensaban Porque John loco, John Lo sabe hacer a la perfección ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, dejamos a la tortuga! No, somos la tortuga Si eres una tortuga Piensa como la tortuga Sé la tortuga ¿Ah, cómo? Si salimos con tortuga Eso es ilógico, Johninos ¿Cierto? Sí, John Pero ya descubrimos El queso lo rompen las tortugas Oye, las tortugas romperán la sal ¿Quitarán la sal del camino? Probemos, probemos ¡No, la sal es... La sal no se quita, Johninos La sal es inquitable Le damos a este compatriota ¡Ey! ¡No me tires, hermano! ¡Soy tu hermano! ¿Qué no me ves la cara? ¡Ja, ja, ja! No lo engañé, ¿eh? Lo quería engañar Lo quería engañar ¡Y tú! Fuera de mi camino ¡Ja, ja, ja! Sartenazos para todos Sartenazos por doquier ¡Ah, y está ese compatriota Regenerándose Por si nos lo quitan, ¿no? Quiero suponer ¡Sarten para ti! ¡Sarten para acá! ¡Sarten por Acuya! Quitamos todo esto Que nos dan manzanitas moraditas Este otro de acá Y ahí, ahí Se ve algo ¡Oh, una palanca, una palanca! Movemos la palanca ¡Eh, pero primero! ¡No, no necesito! ¡Ah! Yo creo que mueve eso, ¿no? ¿Qué? ¿Con sartenazo? ¡No, soltamos! Espérame ahí, amigo Movemos la palanca Se libera la Energiluna ¡Bien! ¡Bien pensado, Choninos! Ya tenemos otra Energiluna, ¿eh? Agarramos este otro compatriota ¡Ey! ¿Tú qué? Me das sartenazos Te regreso el sartenazo Me das de abrazos Te regreso el abrazo Me das de caretazos Te regreso el caretazo ¡Ajua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, eso no, Choninos ¿Cómo creen? ¡Oh! ¿Ya vieron tantas manzanas moradas? Esas son para Chon, ¿eh? Clavado en la olla del volcán Allá arriba está el pajarraco Vale, vale, vale Y quieren la carne Tenemos que atraerlo con la carne, ¿no? Él quiere la carne Pero yo antes Vi de este lado Muchas monedas moradas ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh! ¿Cómo llego a eso? ¡Ah! ¿Desde aquel lado? Vale, vale, vale Ya vi, ya vi Subimos por aquí Oye, pero no llego hasta allá, ¿no? ¿Salto de fe? No, por aquí, por aquí, Chon Bien, bien, bien ¿Y acá qué hay? Nada, ¿no? Aquí Ah, eso ya, ¿no? Oye, ahí brilla, ahí brilla como Energiluna, ¿no? Dime que estábamos dejando aquí una Energiluna ¡Energiluna, Choninos! ¡Ajúa! Bien, brincamos de un lado para el otro Bien, bien, bien Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Chon, entra al lugar secreto Ya que tienes el del chef El lugar secreto ¡Ah! El lugar secreto Vale, vale, vale Vamos al lugar secreto Primero agarramos estas ¡Ey, ven, ven, ven! Y aquí abajo yo vi manzanitas moraditas Estas Justamente Una Y dos Vamos al lugar secreto A ver A ver Hacia acá ¿Arriba? No ¿Cómo llegamos hasta allá? Oh my god Checkpoint Checkpoint, checkpoint Checkpoint para Chon ¡Ey, jitomato! Fuera de mi camino Fuera de mi camino, amigo A ver, ¿ahí qué hay? Nada, ¿no? Tú Me vas a servir Vamos hacia adelante Saltamos aquí Oye, pero Ah, los tomatos Los tomatos No, no mueran No mueran tomatos Ah, ok, ok Se regeneran Se regeneran Ok, pensemos Pensemos Este juego se hizo para pensar Choninos Salimos por aquí Estallamos un tomato No, no, no Más para acá Chon Vente para acá Vente, tomato, tomato Aquí Aquí Miren cómo gira en mi entorno Ahí Ah, no, no, no No te quemes, Chon No te quemes, no te quemes Necesito vida Ven, tomato, tomato Tomatoide Necesito un corazón, Choninos Ahora sí Con uno de estos, ¿no? Compatriota Amigo Tú, tú Ven, ven, ven Aquí salen los dos Aquí salen los dos Brincamos desde aquí Ahora hasta acá Uy, bien, bien, bien Bien pensado, Choninos Bien Y ahora Ay, ese me está tirando Sartenazos Bueno, fuera, fuera, fuera Tú, amigo, te necesito Ven para acá Oye, se movió, se movió Se fue, se fue No te muevas No te muevas No te muevas, amigo No me tires sartenes Ahí, ahí, ahí Tranquilo, tranquilo Ah, ahí hay Manzanitas moraditas Pero estoy buscando Este compatriota De los sartenazos ¿Qué onda? Lo suelto, ¿no? Adiós Sartenes Ahorita no Ok Bajamos por acá Ah, se va a regenerar Se va a regenerar Cuidado, Chon Brincamos por acá De aquí hasta acá Y... Y jir, 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 jir Hay mucho por explorar Cuidado ¡Lugar secreto! ¿Ese es el lugar secreto? No, ese es el que ya habíamos entrado Aquí compramos Aquí compramos Ah, no, no, no Sí, sí, sí Aquí es el de los sartenazos, ¿no? A ver, vamos a traer a ese compatriota Y es el lugar secreto, supongo No, 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 no Tú, ven para acá Te ayudo Digo, me ayudas Te uso, me ayudas No podemos perder, Choninos Bien, bien, bien Sartenazos a ese queso Ah, solo es un rábano No puede ser A ver, fuera Fuera de mi vista Rabanito Ah, rabanito doradito Oye, pero ¿hasta dónde lo tenemos que llevar? ¿Hasta el caldero? El caldero está hasta el comienzo, ¿no? Oh, my God Entramos primero aquí, ¿no? Espérame ahí, rábano No te vayas No te muevas de ahí Ey, minijuego, minijuego Tú, te agarro a ti Ojalá que nos den corazón aquí Porque necesitamos corazón Oh, cuidado, 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 cuidado Aquí es de precisión, ¿eh? Esto me recuerda a Roblox ¿Se acuerdan de este juego que estuvimos jugando la otra vez todos? ¡No! Y justo nos pasó eso Les iba a decir ¿Se acuerdan donde nos caímos? Porque Dariel dijo Yo brinco Y yo dije Yo brinco a la vez Y nos fuimos hasta abajo Cuando todos estábamos pisando ya los botones Rojos, verdes Cuidado, cuidado No, 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 no Espera, espera, con calma No corras, no corras A ver, tenemos que pensar aquí ¡Ay, no! Es que esos amigos me hacen perder ¡No! Otra vez Choninos Esos compatriotas me hacen perder Va, va, va Lo que necesitamos es mayor concentración Mayor concentración Aquí La vemos aquí Ahora sí Llega a nuestro puente ¡Pero Chon! ¿Es en serio? A ver, Choninos Necesitamos una estrategia La estrategia es Le hablo a Dariel Y que lo pase él ¡Muy buena estrategia, eh! ¡Dariel! A ver, aquí no necesitamos ir para allá ¿O sí? ¿Qué dejamos allá? No, sí, sí necesitamos Sí necesitamos A ver Seamos inteligentes Gastamos un tomato de estos No, pero, 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 Chon A ver, le damos a este ¡Ah! No hay necesidad de que los pise Mejor les doy con la gorra Ok, de aquí brincamos acá ¡No, no, no! ¡Ahí no, Chon! ¡Ahí no, ahí no! ¡Ahí no, Chon, por favor! No me gusta estar en uno de corazón Me desespera Me causa ansiedad Me causa ansiedad eso ¡Blincamos! 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 ¡Hasta acá! ¡Blincamos! ¡Esto es peligroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Energy Luna para Chon! ¡Ah, jua! No que no, eh ¿Quién dijo que no se podía? Oye, eso está súper complicado ¡Vamos, vamos, Chon! ¡Que sí se puede! ¿Solo? Concentra, Chon Oye, la jugabilidad De este juego Me sorprende cada vez más, eh Está súper bien pensado ¡Me gusta! ¿Se imaginan que saquen Un Mario Odyssey 2? ¡Wow! ¿Qué? Sacaron un Mario Del elefante, ¿no? Pero ese no cuenta Como Mario Odyssey Ese sería como El Super Mario A ver, hacia acá ¡Ah, manzanitas, manzanitas! ¡Ahí estamos! ¡Por poco! ¡Pisé con la botita Como dice Zeta, ¿no? ¡Ah! Tranquilo, Chon Tómatelo con calma Vamos a poner música De concentración, ¿vale? Concéntrate, Chon Damos vuelta aquí Con precaución Con toda tu atención Venga, venga No te muevas mucho ¡Ahí! ¡No te muevas, Chucho! No puede ser, Chonines No te muevas, Chucho No te muevas, Chucho No te muevas, Chucho Y se movió Chucho Vamos, vamos Que sí se puede, Chon Aquí esperamos Aquí se detiene, ¿no? Ahí se detiene Y ahí vamos, vamos, vamos De allá Yo creo que ya me dejaron Esa Energiluna, ¿no? Voltamos hacia arriba Sí, yo digo que ya nos la dejaron No, no, no Vamos, vamos Sí, si nos dejaron Esas manzanas moradas Nos dejan la Energiluna Ahora sí De aquí hasta allá Brincamos hasta el otro lado Donde se detenga, ¿no? Pero no llego Pero no llego No llego Tengo que brincar ¡Oh! ¡De lado! ¡No! Ya habíamos llegado Pero esa cosa se mueve ¿Cómo pretenden? No puede ser, Choninos El Reino Fogón Me está derrotando, ¿eh? ¿Será acaso El final? ¿De Chon Loco Chon? No, no, no Vamos, vamos Solo pongamos Toda nuestra concentración Mándenme todo su Ki En casita Mándenme todo su Ki Aquí ¡Ay, aquí no! Se me hace que me mandaron El Ki equivocado Yo necesito el Ki Brincamos aquí Con todo el Ki Necesito su Ki Para brincar aquí Brincamos aquí Con todo su Ki Vamos, vamos Vamos, Chon Que me hago viejo Brincamos aquí Con todo su Ki No te caigas No te caigas Vamos, vamos Vamos que sí se puede, Chon Me dio permiso mi mami Hasta las 10 de la noche, Choninos O sea que nos queda media hora Para pasar esto Vamos, Chon Brincamos de ladito Ahí, ahí, ahí No, no, no Pero no te caigas, Chon ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? No te caigas, Chon A ver Voy a brincar Y no voy a avanzar Porque siento yo Que tengo que avanzar Junto con la plataforma Y por eso me bajo Pero A ver, voy a brincar Simplemente voy a brincar Y no me muevo nada Brinco Ah, pero esta ya no se mueve Vale, esa no cuenta Cuando brinca la otra No me voy a mover nada, Choninos Como la otra se mueve Yo siento que tengo que moverme Junto con ella Y me caigo Quizás Solo me paro Y ya Voy a brincar Sin moverme Brinco Brinco sin moverme Brinco sin moverte Esa era la solución Esa era la solución, Choninos Brinca sin moverte Y yo moviéndome para todos lados Ay, no Ay, es que me caigo Ay, no puede ser No, me caigo Me caigo Pues claro que nos caíamos Y nos movíamos A ver, Chon Entiende La ley de la gravedad Según Newton dice No vengo a tomar clases, Chon Oye, pero no está mal Tomar clases Aprende algo nuevo Aprende a karatekear Vámonos Brinca por aquí Caemos por acá Brinco por aquí Ya Que allá está Ah, arriba hay algo, ¿eh? Pero ¿cómo llego allá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, quizás me suba hasta El arriba del todo ¿Este compatriota me ayuda o no? Ah, no, no, no Solo lo empujo, solo lo empujo Fuera de mi camino No, no, no Espera, espera Ay, me salpico Iba a decir Iba a pegarle aquí Bueno, no tenía nada Salpícame hasta allá Tú Salpícame a cuya Checkpoint para Chon Le caemos, ¿no? Oye, pero antes esto, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Saltar? ¡Ah, saltamos! Oye, qué pro What? ¡Ey, el águila! ¡Viene a por mí! Dije, soy el águila ¿Por qué esas patillas? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ya nos agarró! ¡Liberación! ¡Liberación para Chon! ¡Liberación del águila! No, no es un águila Es un pavo real No es un pavo real Es un pajarraco Oye, ¿me puedo mover o qué? ¿Puedo brincar? ¡Ah, que sí brinco! ¡Que sí brinco! ¡No! ¡Me llevó! ¡Me cocinó! ¿O qué? ¿Qué está pasando, Choninos? No estoy entendiendo nada ¿Me soltó aquí? Supongo que tengo que ir A por la Energiluna, ¿no? ¡Cuidado con el elote! ¡Que el elote se mueve! ¡Cuidado con el elote! ¡Porque el elote se mueve! ¡Cuidado con el elote! ¡Que este elote se mueve! ¡Agarremos! ¡Ah, cuidado! ¡No, Chon! ¡Cuidado con el elote! ¡Que el elote se mueve! ¡Cuidado con el elote! ¡Que el elote se mueve! ¡Brincas y te quedas parado! ¡No te mueves! ¡Brincas y te quedas parado! ¡Pero no en medio! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Estamos arriba! ¡No, estamos abajo! ¡Estamos arriba! ¡No, tranquilo, Choninos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, Choninos! ¡Todos tranquilos! ¡Todos tranquilos! ¡Respíralo! Acomodo mi pantalla Brinco de frente ¡Ah! ¡Una Energiluna múltiple! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más lo que hay aquí para Chon! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajúa! Dijeron que no se podía Dijeron que no lo lograría No confiaban en Chon ¡Y mírenme! ¡Imploren perdón! ¡Suplíquenme! ¡Inquense! ¡Ja, ja, ja! ¡No es para tanto, Chon! ¡No exageres! ¡Chon loco, Chon! ¡El pajarraco, el pajarraco! ¡Me tira aire! ¡Una tormenta de aire! ¿Qué? ¿Será su forma de ataque? ¿Nos vamos a caer? ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Hizo erupción! ¡Hizo erupción! ¡Esto se va a calentar de más, eh! ¡Volcán en erupción! ¡Me caigo! ¡Echen paja! ¡Ay, mamita chula! ¡Escalando la cascada de magma! ¡Oh, my God! ¿Qué dicen, Choninos? ¿Continuamos o ahí le paramos? ¿Qué dicen en el chat? ¿Continuamos aún? ¿O ahí le paramos? ¿Ya dejaron su like? En ese momento, Chon sintió el verdadero terror, dice Juan y Juegos. ¡Ja, ja, ja! Arturo Gashola dice, ¡sí! Oye, Arturo, tú deberías de estar dormido ya. En tu país es mucho muy tarde. ¿Qué, mañana no vas a la escuela? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dicen? ¿Continuamos o ya le paramos? Son las nueve y media. ¿Continuamos? Dice Skwiddie, ¡bien eres! Continuamos también, dice Alberto. Karina dice, ¡paramos! ¡Sí, ya dice Karina que paremos! Matías dice, ¡ay! 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 ¡Esa negra linda! ¡Sí, sí, sí! ¡Continuamos, continuamos! Dicen continuamos. ¡Vale! ¡Continuamos! ¡Nos vamos con la mayoría! Y el volcán sigue haciendo erupción. ¡Oh, my God! ¡Oh! El camino está largo, ¿eh? ¿Ya vieron que solo vamos a por cuatro energilunas? ¿Por dónde llegamos? Allá, en el brillo, ¿no? ¿Dónde están los miralejos? Necesito un miralejo, necesito el catalejo. ¿Tú qué dices, amigo? ¡Oh, no! Con el fuego tan fuerte, el guisado exquisito se va a quedar sin caldo. Tenemos que hacer que deje de hervir. Pero no podemos llegar hasta allá. Nuestro guisado está condenado. ¡Oh, no, no, no! Yo quiero de ese guisado. La explosión lo destrozó todo. ¿Y ahora cómo iré a la plaza? Oye, ¿tú preocupado por ir a la plaza de compras? Cuando nosotros tenemos aquí un problema de frente. ¿Este qué arroja? ¡Fuego! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuego, fuego, fuego! A ver, primero vamos a ver si puedo abrir aquello con este compatriota. ¿Fuego quema esto? ¡No, no lo quema! ¿Las bolas de fuego me hacen daño o no? No, no me hacen daño. A ver aquí, sentón. Sentón. Vamos, vamos, vamos. ¿Para qué me funciona el fuego, Choninos? ¿El fuego? ¡Oh, llegaste a mi excelente tiempo, Santiago! ¡Santino Duarte, Santino! ¡Hola, Santino! ¡Oh, llegaste en excelente tiempo, Santino! Ok, aquella compatriota fue el que le llevamos al novio. ¡Ah! Los mecheros, los mecheros estos, ¿no? ¿Estos? ¡Eso! ¡Energiluna para Chon! Cuidado con ese pincho. Cuidado con el pincho que no te pinche tu patita. Cuidado. Oye, tranquilo. Vamos, bien, ¿eh? ¿Y de aquí? ¿Cómo llegamos hasta allá, Choninos? Ya no hay bolas de fuego, ¿no? ¿Cómo hizo erupción la lava? ¡Ah, sí! Ahí hay bolas, ahí hay bolas. Vale, 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 vale. ¿Dejamos aquí a este compatriota? ¿O quemamos a aquella señora? No, lo dejamos aquí, ¿no? ¿Dónde necesitemos otra vez ese compatriota? Que haya otro... Otro... Otros mecheros de estos. Lo usamos. ¡Sal, sal, sal! ¡Allá hay un caldero! ¿Y ese caldero? Es el de la bruja, ¿no? ¿Qué, me expulsa? Oye, sí, me expulsa. A ver, frena, frena, flaco. Frena, frena, frena. Que no quiero ir para allá. ¿O sí? ¿Sí quiero ir para allá? ¡Sí! O no sé. ¡Caemos! ¡Sí caemos en la orillita, pero caemos! ¡Oh, my God! ¡Qué pro! ¡Ey, tranquilo! Vente, yo te uso. ¡Ah, no! ¡No puede ser, compatriota! ¡No me ataques! ¡Somos del mismo bando! ¿Qué no me ves? Oye, no puedo... No llego hasta ahí. Sí, 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 llego. Tranquilo, chon. Salto a la orilla y de aquí a acá... Ahí está, ahí está. Tranquilo, tranquilo. Oye, ¿hice todo eso para una simple moneda? ¡No se vale, choninos! ¡No se aprovechen de chon! ¡No se aprovechen de mi nobleza! No porque soy tan buena onda. ¡Se aprovechen de mí! Subo por aquí. ¡Checkpoint para chon! El único camino hasta la cima es a través de la... De esa cueva. Pero espérame, espérame. Antes de seguir avanzando... Déjame ver qué hay por acá. ¡Hay reunión de tenedores! Oye, está la tienda. ¡Ey, ahí está la... Esa secreta, ¿no? Dice el guisado del pájaro, no sé qué. ¡Papapá! Bli, 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 bla, 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 la, 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 la... ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Tú? Aquí la gente viene vestida para cocinar. Vengo vestido para cocinar, amigo. ¿Qué no me ves? ¡Aja! El gorro, el uniforme. ¡El atuendo! El atuendo ideal de un buen chef. ¡Adelante! ¡Pasa, paso! ¡Paso, paso, calabazo! Es la primera vez que me doy cuenta que podemos entrar con el atuendo del lugar a un sitio como estos. Todos los niveles de atrás nunca había entrado. ¿Se dieron cuenta? Ay, Chon, pero de veras. Y me di cuenta, gracias a Juan y Juegos. Gracias, Juan y Juegos. Tenemos esta olla a fuego lento. Es la mejor técnica para que los sabores resalten de verdad. Oh, sí, ¿no? A fuego lento y a lento paso, ¿no? Sí, Chon, ¿qué estás diciendo? Aunque ahora que lo pienso, la técnica del escaldado también nos serviría. El escaldado, ¿qué es eso? Para eso se necesitan temperaturas altísimas. Pero ya estamos cocinando con lava. ¡Oh, sí! A ver, ¿tú qué dices? No hay nada peor que cocinar a la temperatura equivocada. ¿Qué me quieren decir? Necesito agarrar un compatriota de estos. ¿Y lo metemos a la olla? ¡No, no, 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 no! ¡Bájate, Chon, bájate, Chon! No es eso, no es eso. No es eso, tranquilo, tranquilo. Agarramos un compatriota de estos. Venimos por estos sitios, estos rumbos. ¡Oh, los jitomatoides! ¿Los jitomatoides nos funcionan? ¡Ah, no, no, no! Tenemos que, con los jitomatoides, hacer el camino, ¿cierto? ¡Oh, my God! Eso está más difícil de lo que pensaba Choninos. Tú, tranquilo. O sea, ¿tenemos que traer un compatriota de estos de lava? ¿Le damos a este? ¡No! ¡Jitomatoides! Perdí muchos corazones muy mal, Choninos. ¡Los regalé! ¿Están de acuerdo? A ver, ahora sí. Los jitomates nos funcionan para hacer el camino que vamos a llevar a una bola de lava. Tú, jitomatoide, te rompemos. Ustedes choquen ahí, háganse bolas. Ok, ya tenemos ahí el primer nivel. Vamos al segundo nivel. Tú, jitomatoide. No sé si quedó muy lejos. A ver, ven tú. Hasta acá. Ven. Aquí te necesito. Ahí. Pero huye, Chon, porque le caímos encima. Vamos bien, ¿no? Agarramos esas moneditas por la ilusión de... ¡No! ¡No te quemes, Chon! ¡No te quemes, no te quemes! Tranquilo, tranquilo. Que no se baje de nivel. Que no se baje de nivel. Tranquilo. Tranquilo. Fuera, 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 fuera. Esos dos jitomatoides. Tranquilos, tranquilos. Ahí. Ah, creo que el otro lo necesitamos más para allá, ¿no? Vamos hacia acá. Ahí, tú, jitomatoide. Ahí, tranquilo. Ahora necesitamos traernos una bola de lava para escalar, ¿no? ¡Tú! ¡Bola! Eso. Acomodamos nuestra pantalla. Subimos por aquí. Llegamos hasta acá. Sí llegábamos, sí llegábamos. Esto está fácil. Esto está más regalado que regalado, ¿eh? Y el último... Ah, el último necesitamos... Ajá. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Llegamos, ¿no? ¡Ah, ok! No, pero... ¿Y luego? ¿Qué lógica tiene? A ver, venimos allá. Venimos de allá. Vamos hacia acá. Pero no podemos caer. ¿Qué lógica tiene eso, choninos? ¿Aquí hay moneditas o no hay nada? No hay nada. ¿La tiro adentro? Ay, ¿cuál era la lógica? Que cuando entré al otro caldero, me comencé a quemar, se me destruyó la lava. Y ahora resulta que necesitaba entrar a este caldero para calentarla, ¿no? ¿Eso qué? ¡Por Dios! ¡Ajú! Ok, eso ya está, ¿no? Tú, amigo, ¿qué dices? Ok. ¿Ya te vas? Muy bien. La salida es por aquí. A ver, antes de irme. Te veo sospechoso, amigo. ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? ¡Dime qué escondes! ¡Habla! Antes de que me enoje. Suelta la sopa. ¿Entendieron? Suelta la sopa. ¿Por qué es un sartén? ¿Un sartén es un tenedor? Suelta la sopa. O sea, dime lo que sabes. Ok, Chon. Suelta la sopa. Ese está bueno, ¿eh? Va a ir apuntado en mi libreta de chistes graciosos. Yo creo que ya compramos el otro atuendo, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza. El de pintor, el de pintor. ¡Hello, hello! Ya llegué de regreso. ¡Veinte! ¡Ah! No nos alcanza, Choninos. No, nos alcanza. No, nos alcanza. Necesitamos cuatro. Cuatro más. No puede ser. Vamos a por esas cuatro. Bien, ¿eh? Vamos bien. Ahora sí. ¿Hacia dónde íbamos? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Decían que... Ah, sí. Subimos por acá, ¿no? Nos metimos acá. Y... El cotorro... Y era por acá, ¿no? ¿Y eso qué brilla que es? Ah, no. No es nada. No es nada. Tranquilo, Chon. Si era por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí nos quedamos. Ah, entramos a este tubo. Lo bueno es que no nos perdimos, ¿eh? ¿Echo, Ninos? ¡Wow! ¡Qué curioso! ¡Qué pro! Es Mario Chef. Yo pensé que tenía bolas de fuego y no tengo fuego. Fuego, fuego. Saltamos. Le damos al ninja a este. Es una tortuga ninja, ¿no? Ok. ¡44! ¡Nos falta una manzanita! ¡Nos falta una manzanita! ¡Nos falta una manzanita! ¡Vale, vale, vale! Hacemos que avance esta cosa... ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡No, no, no, no! Pero espera, avanza, avanza. Tranquilo, tranquilo, Chon. ¡Ya las tenemos, eh! ¡Ya las tenemos, Choninos! ¿Vamos o qué? Vamos, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Recuerdan el camino? Pasamos por aquí. Salimos por allá. Bajamos por Acuya. Era brincarnos por los nabos. Pasarnos entre los tenedores. Y ahí están, ahí están. ¡Púmbale! ¡Gol! ¡Ancara mes, Ancara mes, Ancara mes, Ancara mes, Ancara mes! Hola, ya regresé. Voy a comprarme mi atuendo de pintor y me lo pongo. Bien, ¿eh? Seguro te queda de lujo. A ver... No, 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 ese no, este. Uy, qué bueno que no gastamos porque si no nos hubiéramos quedado sin monedas, Choninos. Menos mal. Hasta parece que me dio un retortijón, ¿no? ¡Eso! Ya tenemos el de pintor, Choninos. Pintor. Pintor rico. Ahora sí, veníamos de por acá. Entre los nabos. Paso por aquí. ¿Ey, esto? Ah, no, esto es lo otro, ¿no? Es entre los otros nabos. Entre estos otros nabos. Ahora sí, ahora sí. Pasamos por la tubería. Gracias. Permish, permish. Háganse a un lado. Permish. Le damos a la tortuga ninja. Vamos, vamos. Y entramos a la tubería. Bien. Vamos bien, Choninos, vamos bien. Avanzamos por aquí. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Vamos, vamos, vamos. No, no, no. La mazorca de este lado. Chon. Esto ya está prendido. Aquí entramos, ¿no? Pero espérate, ¿qué hay acá? Una moneda chafa. ¡Oh, bien! Bueno, no los necesitábamos, pero bien. Bla, 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 bla. Estas son puras tonterías. Este juego está bien chafa. Es lo más fácil que he jugado, Choninos. Vean nada más. Me lo paso con los ojos cerrados y con las manos en la cintura. Ven tú para acá. ¿Y aquí ahora qué tenemos que hacer? ¡Oh! Subimos, subimos, ¿no? Pero cuidado porque vienen... Vienen troncos de bajada. ¡Oh, brincamos, brincamos! ¡Bincamos, brincamos! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Oh, my God! Vean eso. Ok, en el chorro de agua. ¡No, no, no! Pero si es así o no. Sí, sí, sí es así. ¡Vamos! Hasta el otro lado. Prendemos esto, ¿no? ¿Lo prendemos? ¡Ah, excelente, Choninos! ¡Biu! ¡Energy Luna para Chon, loco Chon! Bla, bla, bla. ¡Ajua! ¡Biu! 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 Sale un puente para nosotros, ¿eh? ¡Cara, cara con chefarraco! ¡Se llama chefarraco! ¡Entre un raco y un chef! ¡Chefarraco! ¡Chefarraco! ¡Ahora vengo! ¡Yo te ataco! ¡Yo te tiro! ¡Un caracetazo! ¡A ver, por aquí! ¡Ey, cuidado! ¿Puedo convertirme en una planta de estas de fuego o no? ¡Ah, no, no, no! ¡Este no! ¿Usamos a la planta de fuego que me dispare? ¡Ey! ¡Plantita, plantita! ¡Plantita mía, exquisita! ¡Acá arriba! ¡Suéltate, chon! ¡Bien! ¡Uno! Aquí, ¿no? Primero llamamos suatenchón. ¡Ey! ¡Plantita, plantita! Subimos. ¡Suéltate, chon! ¡Of! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien! ¡Energiluna para chon! ¡La última, no! Tenemos todas, ¿eh? ¡Son todas las que están y están todas las que son! ¡Ahora sí! ¡Fuera de mi camino! ¡Ya no te necesito! ¡Fuera de mi camino! ¡Ya no te necesito! ¡Ah, el cofrecito! ¡El cofrecito para chon! ¡Ah! ¡Pero solo son simples moneducas para chon! ¡Oye, las piedras hacen que se atragante la planta, ¿no? ¡Las piedras hacen que se atragante! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No te tires así, chon! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Necesitamos... ¡Ah! Llegar hasta el centro Voy al centro ¡Fuera de mi camino! ¡Planta! ¡Fuera! ¡No me comas! ¡Ah, se comió mi gorra! ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Necesito darle, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a darle... ¡No, no, no! ¡No le dimos! ¡No! ¡Chonín! ¡Me despidió de la otra planta! ¡Descuidé la otra planta! ¿Otra vez esto? Ya lo habíamos hecho bien, ¿no? ¡Ah! Pero ya no la necesitamos porque ya la tenemos Vale, vale, vale A ver Si se come... ¿Si le doy a la piedra, se la come? Sí, 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 se la come Y se entretiene, ¿no? Ok, pero es hasta cierto tiempo Vale, vale Pero las piedras funcionan La clave son las piedras Pasa esta amiga Tira tu fuego eso Y le brinco por delante Y brincamos hasta el otro lado Pero tranquilo, chon Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo No te aloques, no te aloques Doble fuego Tírale la piedra ¡Piedrazo! No, no la agarró No, no la agarró No, estos compatriotas Están pero si con Toño Moroño No la agarró otra vez Vamos a su base, ¿no? Necesitamos avanzar, choninos Otra vez Estamos en cero Pero por chapucero No No, mamita chula Ahora sí, choninos Tranquilos Necesitamos todos los corazones a full No vamos a poder Perder corazones En ningún instante Aprovechemos los corazones Estos amigos Nos la están liando, eh Pasamos de lado a lado Sin hacerle caso De lado a lado Sin hacerles caso De lado a lado Sin hacerles caso De lado a lado Aquí ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya estamos sobre la base Eso es lo más importante Checkpoint Checkpoint Oye, pero tranquilo, chon Estoy todo mal jugando Check, choninos Cuidado con las Plataformas Que giran Sin previo aviso O sea ¿Esto va a empeorar? Oh my god ¿De allá? Ah, hay algo, hay algo ¿Qué? ¿Vale la pena Llegar ahí o no? Vamos, ¿no? Vale la pena, vale la pena No, pero agárrate, chon Pobre Mario Se quemó Se quemó todito Solo las... Si se puede, ¿no? Ok No, no se puede No se puede No se puede Ok, de aquí Brincamos para allá Vale, vale, vale Habrá No hay de estas Bolas de fuego ¿No? Para transformarme ¿No puedo agarrar Las bolas de fuego De la planta? No A ver Vamos a continuar Choninos Se escuchó algo, ¿eh? Ah, es el tenedor Es el tenedor Ok Ese me lanza para allá Ese me lanza para acá ¿Tú qué necesitas, Fuerco Spin? A ver Hacia acá Hacia allá No Hacia allá Hacia allá Lánzame Estrújame Pero no me abandones Ok, subimos Ah, cuidado 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 Ah, esas son las plataformas Que giran sin previo aviso Ok, ok Ah, lava Lava, lava Esa no ¿Vieron? Nos la querían hacer, ¿eh? Ey, tú Tranquila Me caigo encima Bien ¿Y esos? Tenemos que esquivar los chiles, ¿no? Aquí Y ahora pasamos Pero pasa, chun No, 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 no Tranquilo, tranquilo Tenemos cinco corazones No los malgastes No los malgastemos Ahí, ahí Un corazón El que nos quitaron El que nos quitaron Vamos bien, ¿eh? Lánzame Estrújame Pero no me dejes Ah, de estos son De los amigos Que yo andaba buscando Mi amigo Mi amigo La lavita Tararán Venimos para acá, ¿no? Mejor No sé si así era Sí, sí era, ¿no? O no era Sí era O no era Uy, brinca, brinca Brinca A la de una A la de dos A la de tres Oh, bien, bien, bien Oye, pero aquí necesitábamos El este Una Dos Tres Ah, bien, bien, bien No me importa el ese Ya no me importa Créanmelo Ya tenemos La ropa completa, ¿no? Si no sería Regresarnos mucho, choninos ¿Y aquí? ¿Este era otro camino? Este era el otro camino, choninos Era más fácil Checkpoint Amigos ¿Somos amigos o enemigos? Somos amigos Amigos cuando los necesito, ¿vale? Nos metemos al caldero Oye, chon Atínale al caldero Tenemos seis corazones, ¿eh? No necesitamos No debemos desperdiciarlos Nos catapultamos Adentro de la olla Por favor, adentro de la olla Entramos, choninos Nos vio Nos vio Se viene Se viene Cuidado Huyan ¿Qué tenemos que hacer? ¿Destruimos todo? No, no Creo que no ¡No! Nos está arrojando chiles Nos está arrojando papas Y de todo ¿Qué tenemos que hacer, choninos? Help me Help me Help me Oh, 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 oh Subimos por su ¿Qué? ¡Ah! Nos escupé chiles Caerle en la cabeza Ok ¡Bien! Ok Cuando escupe Cuando escupe No escupas Lupe No escupe Lupe Tranquila 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 Lupe Escupe Lupe Merinduque Truque No escupas No escupas Escupe Lupe Perinduque Truque Oye, pero escupe tu otro El gargajo Largo ¡Ay! Se está escupiendo Puros Cocos Ahí, ahí Ese, ese Cuidado con los chiles Comió rábanos No Comió pesado Senó pesado Senó pesado ¡Ay! Ya es hora de mi lechita Cuidado A ver ¡En la cabeza! ¡Cabichuche Estruque Toma esa ya Así se hace Vamos, choninos Última Escupe Lupe Meninduque Estruque No, ese corazón No lo uses, chon Todavía no Todavía no Escupe Lupe Meninduque Estruque ¡Vamos, vamos! Cuidado ¡Ay! Aquí, allá ¡Aguya! ¡Uy! Estuvo cerca Oye, ya se alocó Tranquila, tranquila Yo no te llamé Lupe Ni te dije Escupe Lupe Meninduque Estruque Fue tu imaginación A ver Fuera los pinchos No quiero pinchos En mi camino ¡Ah, ah, ah! Ahora me lo escupe Pero en En intermitentemente Intermitentemente ¡Wow! Aparecen unas escaleras Eléctricas Aparecen las escaleras Eléctricas Del super Que fallan Aquí Vamos allá Vamos por Acuyao No te caigas, chon Oh my god Está complicado, choninos Pero nada es imposible Para chon Aquí vamos Vamos Escupe Lupe Meninduque Estruque Yo no te dije Escupe Lupe Meninduque Estruque ¡No! Ja, 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 ja Chanina Tan cerca Estuvimos tan cerca Vamos Escupe Lupe Meninduque Estruque Escupe Lupe Meninduque Estruque Ah, podemos correr ¿No? Con este El rápido y furioso Escupe Lupe Meninduque Estruque Escupe Lupe Meninduque Estruque Ahí, ahí, ahí Escupe Lupe Meninduque Estruque Vamos El rápido y furioso El rápido y furioso El rápido y furioso Toma Funcionó El rápido y furioso Rápido y furioso A Lupe Meninduque Estruque Escupe Lupe Escupe Lupe Esas lunitas Para mua Para choninos Para pum pam Ya lo logramos La derrotamos Bien Oh Capi que buena aventura Jamás imaginé que me enfrentaría A un pajarraco tan escupón Y lo derrotamos Ajua Yeah Wow Vamos a poner todas nuestras energilunas En la nave choninos Bien Mario Ponemos nuestras energilunas Por aquí no aquí aquí 119 más Tirititititititititin Wow ¿Cuántas fueron? ¿Como 20? Wow no Si Fueron Eh 21 21 21 eh Estuvo bueno eh Me hizo sudar eh Ja 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 Choninos Ya vieron lo que está en frente de nuestras narices Están viendo lo que tenemos frente de nosotros Están viendo eso que se aproxima hacia nosotros o nosotros hacia él Oh my god Estuvo épica esta misión eh El día de hoy Escriban todos en el chat para leer todos los que estuvieron choninos Hasta Desde el inicio hasta el final Estuvo Juan y Juegos Exquisito Estuvo Skibidiman Exquisito También estuvo Arturo Gaciola Dice me gustó Si estuvo buenísimo eh Que también Te mando un exquisito Arturo Ja 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 ¿Quién más estuvo por ahí choninos? Santino Duarte Estuvo desde el inicio hasta el final Bien Santino Alberto Fabs Dice magnífico Es exquisito Ja 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 Melina Lara también estuvo desde el inicio hasta el final Bien Melina Ahora si a descansar A cenar rico Una lechita con panecito Todos a la camita a dormir Furro también estuvo desde el inicio hasta el final Es más Furro fue el primer comentario Cuando lleguen a los directos pongan primer comentario Yo vi a Furro y él fue el primer comentario de este directo Así es que Furro Te mando un pañal Bañado De fuego Lava de fuego Bolas de fuego Exquisitoide Directo para tu corazón Soide Ja 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 Bien choninos Recuerden Si algún día Por alguna razón Por equivocación Llegan a perder Se les llega a extraviar No saben dónde está Un calcetín ¿Quién le escribe en el chat? Tiritiritiritiritiritititi Tiritiritiritiritititi Tiritiritiritititi ¡Eh! Gabi también estuvo aquí Youtube JPR también Ah, Juan y Juegos dice que cenó su lechita con pan Ja 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 Melina dice espagueti Oh, espagueti, pero que rico Una lechita, una espagueti Pizza ya no, porque ya es muy tarde Santino Duarte dice Sean estará para ti Pues bien, choninos Espero les haya gustado este directo Y ya saben, nos vemos el día de mañana Para darle candela A Mario Odyssey O para jugar Pokémon O para aventarnos un Esquibito y Toilet O en Roblox, a ver que se nos ocurre Mañana será un nuevo día Y una nueva historia Adiós, 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 choninos Adiós en el chat Adiós